Hola que tal amigos de Oscar TV, yo soy Oscar Adrián del Río y el día de hoy me encuentro con una personita muy especial, ella es mi sobrina Mi Nami Bueno pues en mis videos de TikTok empecé a hacer un video donde le iba a regalar esta caja que es una cámara de burbujas y posteriormente en cuanto se la di pues ya platicamos un poquito más de la funcionalidad de esta cámara que principalmente pues es un juguete que hace burbujas, en vez de soplarlas automáticamente hace la función de sacar burbujas como una cámara como si tomáramos una foto y el día de hoy vamos a realizar como hacer el jabón para burbujas como tener la oportunidad de hacer el jabón para sacar burbujas porque solamente nos dan dos frasquitos a la hora de comprar este entonces cuando se nos acaba el líquido que nos dan pues hay que hacerlos entonces como sería la dinámica para hacer y que los niños sepan hacer este líquido de jabón que solamente es agua, jabón, se mezcla y ya podemos hacer burbujas Exactamente, primero vamos a echar el jabón yo creo que así, está bien luego echamos el agua agarramos el frasco lo mezclamos bien este lo destapamos para poner ya el botecito la verdad que es muy padre este juguete porque es una cámara como lo dicen, cámara de burbujas y pues ahora vamos a ver cómo funciona ya el mezclar el agua con el jabón líquido que es para lavar trastes o algún jabón líquido que tengan ahí en la casa es súper fácil, súper sencillo, no hay que gastar en más cosas y mira la funcionalidad de esta cámara es que saca las burbujas y a ti qué te pareció? pues sí, me gusta mucho y pues es súper fácil de hacer el líquido para que puedas tener más líquido para hacer las burbujas y bueno pues así simplemente es agua y el jabón líquido para mezclar lo mezclamos y ya tenemos líquido para hacer burbujas como lo vieron en estos momentos yo soy Óscar Adrián del Río y estoy con mi sobrina Minami hasta la próxima suscríbanse y denle like y si quieren ver los videos previos vayan a mi TikTok Óscar Adrián del Río ¿Verdad? 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 Gracias.